Aquí en los monitores de enfrente por favor Que se escuchen aquí Ahí donde estaba escuchando estaba bien Pero necesito que se escuche aquí enfrente Y ahora donde se estaba escuchando primero Más arriba aquí por favor Y en todos los monitores Véndose de atrás Como dice la cara A ver mi gente Súbale aquí Súbale aquí El secuenciador lo queremos también en el enfrente A ver dispárale Julián El secuenciador en todas las bocinas por favor ¿Quieren un buen show? Permítanos Sonorizar a la banda Y ya sonorizando la banda Ya no nos detenemos para nada Regálenme 5 minutos No sean gachos Ok ahora Se oía ahorita hace rato por otras bocinas Ahí se oye para adelante Se oye la guitarra adelante Se oye la guitarra adelante ¡Gracias! 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 Ahí se está viendo para adelante ¡Gracias! 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 Ahí va, ahí va Adelante también que se oiga Más Ahí está Muy bien Lo que queremos decirles es una cosa Que el show Ya empezó y ni cuenta se dieron ¿Qué va, raza? Buenas noches Ya llegó Ahí va, ahí va, ahí va Aquí en el monitor, su magistral La banda del mexicano Juan Buster Bueno, el baterista se oye más que yo Bueno, a ver Bueno Ok Quien Hoy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Qué rico baila el ritmo ese muchacho! ¡Qué rico! ¡Qué rico baila el ritmo ese muchacho! ¡Qué rico! ¡Qué rico baila el ritmo ese muchacho! ¡Qué rico! ¡Qué rico baila el ritmo ese muchacho! ¡Qué rico! Se mueve así, a todo lugar Con el muchacho ya todas quieren bailar Se mueve así, a todo lugar Con el muchacho ya todas quieren bailar Se mueve la cintura, también mueve de los pies Se mueve las caderas al derecho y al revés Se mueve la cintura, también mueve de los pies Se mueve las caderas al derecho y al revés ¡Qué para arriba! ¡Qué para abajo! ¡Qué para un lado! ¡Qué para el otro! ¡Ay no le importa si va a ganar del gozo! ¡Qué para arriba! ¡Qué para abajo! 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 Mami, chiquita, rico, así, mami, chiquita, ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rigo! ¡Dévate azul! ¡Comen agua, Félez! ¡Qué rico baila el lujo ese muchacho! ¡Qué rico! ¡Qué rico baila el lujo ese muchacho! ¡Qué rico! ¡Qué rico baila el lujo ese muchacho! ¡Qué rico! ¡Qué rico baila el lujo ese muchacho! ¡Qué rico! Se mueve así a todos lados con el muchacho y a todos quieren bailar. Se mueve así a todos lados Con el muchacho ya todas quieren bailar Mueve la cintura, también mueve bien los pies Mueve las caderas al derecho y al revés Mueve la cintura, también mueve bien los pies Mueve las caderas al derecho y al revés Que para arriba, que para abajo Que para un lado, que para el otro Él no le importa si va a ver el negocio Que para arriba, que para abajo Que para un lado, que para el otro Él no le importa si va a ver el negocio Ya llegó el ritmo bailador Ya llegó, es el ritmo bailador Ya llegó, el ritmo bailador Ya llegó, casi tiro Este soy yo Me encantan las sonrisas Muy bien, muy bonita La bota 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 ¡Aquí a los hombres! La bota La bota No hay energía No hay energía Cero potencia La bota No hay energía Que para arriba No hay need La bota La bota La bota La bota La bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélpetela a poner No importa que te duela, hay que seguirle bien Quítate ya la bota, vuélpetela a poner No importa que te duela, hay que seguirle bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Muy bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota Si esa bota te duele, hay que estar aquí en el pie Si tu puta que te duela, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que estar aquí en el pie Si tu puta que te duela, hay que moverse bien La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda Muy bien A ver, ahora sí que levanten la mano a los hombres Levanten la mano a los hombres Vamos a ver si es cierto que son muy hombres De todos los que levantaron la mano Queremos que venga un hombre a cantar aquí la boda Un hombre que venga a cantar ese hombre Andar ahí Andar ahí Ese hombre La boda, la boda, la boda La boda, la boda, la boda Ahí está Bueno, le vamos a dar un seisón, ¿no? Un seis A ver, a ver otro que venga A ver otro que venga A ver, vente A ver Otro hombre, se acabaron los hombres Un saludo, amigos, poca sangre allá en USA Aquí llegó otro hombre La boda, la boda, la boda La boda, la boda La boda, la boda Bueno, va empatado con el otro Va empatado Va empatado A ver, pero sin líquidos Sin líquidos Sin líquidos aquí arriba Sin líquidos A ver Ok Ahí viene otro hombre A ver A ver La boda La boda La boda La boda La boda La boda Ok Un setón Un siete más o menos A ver A ver Llegó la Llegó quien La boda La boda La boda La boda La boda La boda Ok Vente, vente Vente conmigo Vamos a la boda Bienvenido ¡Vente conmigo! Bienvenido ¿Campi? Ok La boda Ok Ocho, ocho 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 le vamos a dar Gracias El último A ver si se saca el diez Ah, ok Bueno Hasta ahí llega el evento El concurso Gracias Para todos Muy bien Gracias ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! La boda La boda La boda La boda La boda Pa' que no bailes Pa' que no voces Dice Atención Atención todo el mundo Esto es lo más nuevo y sensacional ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! Con este ritmo Pa' que no bailes Se diviertan Se diviertan Todos lo bailan Se divierten Bajan el ritmo Caballitos El nuevo ritmo ¡Vente conmigo! 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 Con este ritmo me llenando Todo mundo lo baila Todo mundo se divierte Ese excitante, único sensacional El baile del Tanaquito Con el baile, muy pegadito Es muy sabroso, de caballito Oye morena, es sabrosito Bailando y ritmo, de caballito Como esa muera, que está bailando Con este ritmo, me gritando Ok Ahí les va una canción Que les va a gustar y se llama La Riata Atención chiquillos y chiquillas A brincar la riata a todo mundo Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Que me vayas en verdad Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Que me vayas en verdad Y si tu mujer se pone bronca Y si tu mujer se pone bronca Quiere resocarta Daré un castigo con la riata Y lo agradecerá Y se te aloca Si te grita Si te quiere morder Dale riata ¡Gracias a la bestia! No lo vuelve a hacer Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Que me vayas en verdad Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Que me vayas en verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquilla! Aunque te gusta la riata Pues riata te doy ¡Uh! Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Que me vayas en verdad Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Que me vayas en verdad Si tu querida te reclama Porque ya no basta Yo le apaso esta mañana Marta morirás Verás que pronto te suplica Que tu querida perdón Tú dale, dale, dale Dale, reata Reata, discusión Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Que me vayas en verdad Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata Ven, ven, ven Báilame el ritmo de la riata ¡Ja, ja, ja! ¡Iriata, tatatata, tatata! ¡Báilame el ritmo de la riata! Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 no te me extraño si te da Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 no te me extraño si te da Toda mujer es un peligro que quiere mandar Pero la riata las compone, no hay ni que durar La riata es una medicina que quiere el estrés Por eso te da la mujer, la quiere querer Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 que me extraño si te da Ven, 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 bailame el ritmo de la riata Ven, 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 que me extraño si te da Y así, hasta el final ¡Ay, los amarillos orgullosos! ¡Vamos, tú, tú, tú! Hoy te abra la gente, una chica Y damos un ángel como una diosa Y damos un sol como el mar azul Despertarles... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Échame, Lluís! Mira cómo baila la negrita socia, mira cómo mueve la colita y todo. Ese movimiento que me encuentro en loco, saca de chocos de un buen corazón. Mira, qué rico, se mira, se mira, se mira, se mira, se mira, ¡qué rico! Saludos a nuestro amigo Poca Sangre allá en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Mira, qué rico, qué rico, se mira, se mira, se mira, se mira, ¡qué rico! ¡Gracias! 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 Vamos a enviar saludos para José Loco Me levantan tan temprano para ir a estudiar Me dan nuevos revueltos para desayunar Mamá me llena coche y yo me pongo a sanar Cuando llego a la escuela me vuelvo a la realidad Porque esta es la lección, se me alegra el corazón Estrame y me enseñan a cantar un rock and roll ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En punto de la una yo me vengo a despedir Testigo a mis amigos que me siento muy feliz Cuando llego a la casa yo le digo a mi mamá La tarea con el perejano es que me toca nadar Durante la comida yo me siento impaciente Pues esta toda la vida yo le digo a mi mamá ¿Qué dice? ¡Felice! 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 La lección de descanso de seguro va a usar Mañana muy temprano a mí me van a levantar Me siento muy extraño y si yo quiero estudiar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el choy? Mane mi gobu, mante mi gobu 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 Ok Y cuando vas al baile ¿Qué te dice tu mamá? 1, 2, 3, 4 ¡Atención, muchachas! Ya llegó su majestad Es el rey del baile del caballito Mi banda es meditana, Montse Ahí sigue la tuya después de esta ¡Cazmite Rancho de Teja Radio FM! Un saludo para todos nuestros amigos de la Radio Rancho de Teja Radio Y después de ver gracias, dice ¡Ay! Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Los bailes del caballito, que te voy a regañar Los bailes del caballito, que te voy a regañar Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu papacito? Vente mamacita, a bailar de caballito Vente mamacita, a bailar de caballito Vente mamacita, a bailar de caballito Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Atención El rey es de la iglesia Papá y suerte, caballito Aunque se lo que estupara La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Julián ya lo está bailando, Pancho, Andrés y Casimiro Alán ya lo está bailando, Pancho, Andrés y Casimiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Bailando de caballito, con todas se dan un tiro Cuando llegas tu hermano, dice tu papacito Cuando llegas tu hermano, dice tu papacito Vente mamacita, baila de caballito Vente mamacita, baila de caballito Y luego feliz al oído Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Ay, chiquitita, guíndame, solta Pepe y mamá, como te quieres tú, papame Música 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 con ustedes, ¿cuál quieren? Ramito de Violetas, ok, que piensen en ti, también, queremos antes de continuar, queremos hacerles una presentación muy cordial en esta ocasión en su primera gira internacional y le ha tocado ser Guatemala, a Alan Samudio, mi hijo que se integra como una persona en la banda El Mexicano, Alan Samudio, mi hijo, ok. ¡Gracias! Era feliz en su memrimonio, aunque su marido era el mismo demonio y el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierna desde hace ya, hace tres años, reciben artes de un extraño artes viejos de poesía, a donde ha vuelto la alegría no se la sabe otra vez, ok, ahí les va, ahí les va la versión original 1, 2, 3, 4 La película es su marido, es su marido en el mismo demonio y el hombre un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierna desde hace ya, hace tres años, reciben artes de un extraño hasta que el tiempo de cifra, el tiempo de cifra, el tiempo de cifra, el tiempo de cifra y el tiempo de cifra, 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 el tiempo de Que ella no lo estima A la madre madre De ser educado Su risa leca y de ternura En sus manos Y el sol agarró Sufre en silencio No puede ser Su amor secreto Que ella cree La vida De su marido Que luego se vaya La vida Él te escribía Diverso, dime, dime, dime Y te mandaba Yo Mi madera Una mona Que se vía Como siempre De su marqueta Que mandaba Tu gran hijo De su marido Adorante El boleto De su ojo Pensado de clavar Que ella vive de reloj Que dice nada Porque ella sabe todo Que ella está así Feliz De cualquier modo Porque el cielo Escribe Versos De su amante Su amor secreto Ella cree Que ella no sabe De su marido Y luego se vaya Él te escribía Mi verso Dime, niña, que verá Que te mandaba Yo Me firma Que Una mona Recibía Como siempre Sin carguera Le mandaba Tu gran hijo De violeta Sarayla 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 Y el perro ¿Dónde está? Cómprate un perro Guapchu ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Un perro Un saludo a las costeñas Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo para el trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo para el trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro Para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esa manera El perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y le sale en mi cama Y que están haciendo Los perros Los perros Cuidado 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 con el perro Todavía está ahí Serio mi whisky Oye no mi disco Hablando de mí Y que están haciendo Los perros Dime Los perros Mami Eso Pa' que no pase por poco Cuidado con el perro Pa' que cuide a su mujer Cuidado con el perro Cuide Segue mi consejo Cuidado con el perro Ah Es un perro chihuahua Cuidado con el perro Pa' que me lo cuente todo 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 ¡Vamos! Siente fuchillo ardido, para antes de fumar Mis doños son eternas, mi vida me pone a hablar Deja para preguntarte, por qué ahora estás así Deja para preguntarte, qué empieza aquí Erick, 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 erick Como amor, en tu mirada pero eso Un mouth full un son con robo el Schaing con conflicto ligero Erick, 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 erick Quiero unaSwго nelias Bellas Un mouth full un son con robo el Schaing con болtimme aprobó el It is a dream, it is a dream It is a dream, it is a dream Un saludo para toda la generación Ganchero 94 Pero mientras llega, tienes que fingir Un saludo para toda la generación Ganchero 94 Pero mientras llega, tienes que fingir Un saludo para toda la generación Ganchero 94 Y es un saludo para toda la generación Ganchero 94 Y es un saludo para toda la generación Ganchero 96 ¡Gracias! 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 La gorgia es una rubia Es una rubia muy sensual Ella va a ir a la gorgia En forma espectacular La Guta es una rubia, una rubia muy sensual Que ya baila la cumbia en forma espectacular Ya llega de repente, cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Ya llega de repente, cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es ardiendo como un volcán La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual Pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Y esa negra Catalina en la locura Cuando baila tiene fuerza, tiene verdad La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual La Guta es una rubia, una rubia muy sensual Pura sabrosura, puro vacilón Viene esa morena y yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Y con Catalina vamos a ver el pajar Pura sabrosura, puro vacilón Porque Catalina no salió mi corazón Pura sabrosura, puro vacilón Viene esa morena y yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Viene esa morena y yo me siento sabrosón Pura sabrosura, puro vacilón Y con Catalina para gozar el tajango ¡Esa! ¡Forena! Ya se va la morena Con la leche, sí Porque lleva fe Ya se va la morena Con la leche, sí Porque lleva fe Ella va llorando ¡Eva llorando! No la dejo ir, no la dejo ir, no la dejo ir Porque si me falta, ya no me pondré Ya se va, ya moré No la dejo ir, porque ya va a ver Ya se va, ya moré No la dejo ir, porque ya va a ver Y dime de un día que me tenía acabando Porque no lo aporta, ni yo, no lo podía Y dime de un día que me tenía acabando Seguro se encontraría a ojos de la tierra Ya se va, la moré No la dejo ir, porque ya va a ver Ya se va, la moré No la dejo ir, porque ya va a ver No la dejo ir, porque ya va a ver Ya se va, ya se va, la moré No la dejo ir, porque ya va a ver Y dime de un día que me tenía acabando No te encontraría, no lo podría Y dime de un día que me tenía acabando Seguro se encontraría a ojos de la tierra No la dejo ir, porque ya va a ver Ya se va, la moré No la dejo ir, porque ya va a ver Ya se va, la moré No la dejo ir, porque ya va a ver Porque ya se va, ya se va, la moré No la dejo ir, porque ya va a ver No la dejo ir, porque ya va a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame, besame, besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Te lo digo, mamacita, de la cabeza hasta los pies Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Te lo digo y lo repito, de la cabeza hasta los pies Suavemente, besame Dámelo todo, chiquilla Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Cuando tú te vas al baile, que te dice tu mamá Mira los bailes de caballito que te voy a regañar Cuando tú llegas al baile, que dice tu mamacito Ay, mira, vente mamacita y a bailarte caballito Suavemente, besame Besame, besame, chiquita Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame Besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez En el mar está una palma con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar los que no tienen consuelo Al pie de un encino noble yo sueño y me dormí Y me despertó un gallito cantando Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, suavemente, besame Chiquita Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Queridos amigos Ha llegado el momento oportuno de presentar el elenco artístico Que conforma su marquesta rival del mexicano El más joven del grupo O es decir, el joven del grupo Cantante coros Alan Zamudio En los teclados Eso Él es Andrés Valenzuela Gracias Allá Está Julián Señores Uno de los mejores bateristas de México Hoy de América Latina Gracias muy amable Julián Agosta Aquí Aquí tenemos Aquí tenemos A un ícono de la música Grumpera Nacional e Internacional Él ha grabado todos los éxitos De mi band del mexicano en el bajo Pancho Viriales Desde 1974 Nace el Mazatlán Sinaloa Grupo El Mexicano Y en los noventas Esto se convierte En mi banda El Mexicano Millones de discos vendidos Innovenables presentaciones Centro Sudamérica La República Mexicana Los Estados Unidos Y el Canadá Tamos y caballeros La voz original Compositor Autor de todos los temas Él es La imagen del mexicano Damos y caballeros Una viviente De México ¡Casimiro! Ok Dice ¡Ay! ¡Ya se va! La morena No la merece Porque llévate Porque llévate Ya se va La morena No la merece Porque llévate el Espíritu La más La más No la merece La más La más Mucha Gracias La más No la merece Amigos, ¿qué tal? ¿Queremos más de mi banda, el mexicano? Ok, yo quiero escuchar y que ellos también escuchen ese grito fuerte. ¿Queremos más de mi banda, el mexicano? Ok, bueno, antes de continuar, queremos agradecer sin duda alguna a Marvin Paxtor, al Candy Álvarez, al Poca Sangre, al Felipe Hernández, el Uruguayo, que fueron los coordinadores allá en Los Ángeles, California. Y por supuesto, a los amigos de ustedes que están allá también, al presidente Rolando Hernández, el famoso negrito, al vicepresidente Julio Ramos, el incomparable, al secretario Chema Autuy, el maestro, al prosecretario Francisco Pastor Ramos, el Frank, ya tú sabes, y por supuesto, al tesorero Paco Gómez, el zorro, y al pro tesorero Pascual Álvarez, el monaguío. A ellos les agradecemos este concierto, y por supuesto, ustedes lo están siguiendo a través de la consentía 99.7. Gracias, Ángel Hernández y Antonio Velázquez. ¿Quieren otra? Más fuerte, más fuerte, más fuerte si quieres, dice. Ellas siguen si ustedes gritan más fuerte. Muy bien, vamos con la otra maestra. Y esa música, ¿de dónde viene? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice a su papá? ¿Qué dice a su mamá? ¿Qué baila a Lupita? ¡A gozar a Lupita con ese mundo! Y de caballito, el barriguito. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué dice a su papá? ¿Qué dice a su mamá? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Amor, 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 amor. Sí, 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 sí. ¡Azúcar! ¡Aquita, aquí, aquí, aquí! ¿Qué le pasa a Lupita? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La lupita que me baila, se menea toda Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Se escucha una voz decir, la ropa me está estorbando Con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando La lupita que me baila, se menea toda Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del mexicano es un ritmo sensacional Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me empiezo a divertir Oh, 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 oh Y él me tiene desvelo, y el zapato también Él me lo me caerá Podien me quiere pie Él tiene desvelo, y el zapato también Y él me lo me caerá Podien me quiere bien Oh, 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 oh Velis. Oh 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 oh. Velis, Velis. Velis, Velis. Velis, Velis. Oh oh oh. ¡Gracias! ¡Gracias!